¡Hola! ¿Estás viendo uno de los mejores momentos de Chasquiela Investigador? Puedes ver el episodio completo en este canal, ¿sí? Suscríbete y dale me gusta, ¿eh? Like, 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 like. ¡Wow! ¡Nunca había entrado a un taller de carpintería! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué? ¿Nunca, Chasquiela? ¿Qué cosa quieres saber? ¡Ah! Y bueno, bueno. Mi asistente, Peco, quiere hacer un clóset, ¿ya? Uno grande para que entren todas sus cosas. Y él mismo quería construirlo. Pero yo le dije que era mejor que llamemos a un carpintero. A uno de verdad. ¡Ja, ja! Mucho mejor, mucho mejor. ¡Ah! Y también porque necesito renovar mi mesita de noche que la tengo llena de polillas. ¡Ah! Ese es un problema muy grave para la madera. ¿En serio? Sí, los muebles tienen que estar en muy buen estado. ¡Ay, claro! ¡Oye, William! ¿Y tú sabes utilizar todas, todas estas herramientas? ¿Para qué sirve cada una? Todas, todas, todas las herramientas. ¡Wow! Acá tenemos el cepillo. Este cepillo es un cepillo manual. Ya ahora hay eléctricos. Esto sirve para unir la madera. Cuando uno compra la madera, siempre viene con unos altibajos. Y esto sirve para alinear la madera, poderlo lijar y el mueble quede completamente liso. Después tenemos esta herramienta también en manual. Es un formón. Sirve para hacer las estructuras de las uniones de un mueble que uno quiere hacer. Y nos apoyamos con el martillo. Hacemos golpes a la madera, le damos la forma de la unión y encajamos, pegamos y queda el mueble unido. ¿Qué otras más tienes? Tenemos el cerrucho, que es una herramienta también elemental, básica. ¡Wow! Tienes los alicates, las escuadras básicas de la carpintería. Tenemos la lijadora, que ya bueno, es una lijadora eléctrica. Más antes lo hacíamos manualmente, con taquitos, lijas. Ahora ya es más industrial, ¿no? Y tenemos esta máquina, que es una máquina radial, que suple al cerrucho. ¿Y cómo sabes tanto sobre eso, William? ¿Desde hace cuánto tiempo eres carpintero, ah? Frente a mi casa había una carpintería, que tenía entre 12 y 13 años. Me gustaba porque veía a los carpinteros el olor a la cerrín, ¿no? Cuando uno corta una madera que se llama moena, tiene el olor al canforo. Por eso se llama moena alcanforada. Entonces, cuando tú cepillas esa madera o lijas, te sale ese aroma. Y todas las maderas tienen una característica de olor. Entonces, eso me agrava a mí. Yo iba, justo cuando estaban cortando, me acercaba. Después, como era niño, me dejaban jugar con la madera. Ya yo agarraba mi maderita, clavaba, pegaba, hacía mi carrito, esas cosas. Me divertía. Y eso es que me nace a mí la carpintería. Y cuéntame, ¿por qué te gusta tanto trabajar con la madera? La madera es un producto bien elástico, que le puedes dar miles de formas. Puedes hacer una mesa, puedes hacer un banco, puedes hacer un ropero. Y bueno, acá viene ya la creatividad. Ah. El cliente me llama, me dice, yo quiero un clóset. Entonces, yo tomo las medidas y comienzo a hacer el diagrama, el bosquejo de cómo va a ser el mueble. Bueno, pues lo otro que me gusta, me encanta, es cuando yo compro la madera, lo traigo a mi taller y empiezo a cepillarlo. Cepillar, hacer el corte, hacer los trazos. Es como un rompecabezas, ¿no? Poco a poco comienzas a armar, armar tu mueble y después ves algo ya terminado y es una maravilla. Ah. ¿Qué te parece si hacemos tu mesa de noche? Ay, obvio, obvio que sí. Ok, pero antes la seguridad es primero. Ay, tienes mucha razón. La seguridad es primero. ¿Y tendrás uno así como talla zorrito? Ah. Ah. Ay, William, estoy muy cansado. Y eso que yo hice todo el trabajo. Ay, sí, es cierto, ¿no? Guau. ¿Y por qué necesitabas la madera del mueble de un mozo, eh? Bueno, es que hay que reutilizar las maderas porque es como reciclar. Una madera que está en buen estado se puede reciclar en otro tipo de muebles. Y eso siempre hay que hacer porque con eso cuidamos el medio ambiente. Ah. Guau, claro, claro. Claro, reciclar. Ay, entiendo. Entonces, ¿quieres que te dé los muebles que yo no uso, ah? Tengo algunos que están en buen estado y en la oficina tengo más. Claro, mientras menos desperdiciemos, mejor. Así cuidamos el planeta y los bosques. Guau. ¡Eso me gusta, eh! Muy bien, ¿seguimos con el trabajo? Ay, no, William. Cinco minutos más, pues. Ay, para descansar. Vamos, Chucky, vamos. Ay, William, estoy cansado. Vamos, Chucky, vamos, vamos. Ay, yo te sigo, William. Ay, la carpintería cansa mucho. ¿Qué pasó, Moczo? Ya se terminó el capítulo. Tranquilo, puedes ver muchos videos más en el canal de YouTube de Chicos IP. Ya me suscribí. ¿Tú todavía? Dale, suscríbete y muchos likes.